Mira, todo lo que está pasando Niños mueren y madres llorando Ya se está acercando el final Naciones contra naciones Y reino contra reino Si escuchan los rumores Ya empezaron los dolores Llantos, guerra, terremotos en la tierra La noticia cambia la verdad o la mentira El mundo no quiere cambiar No quiere estudiar No quiere confiar No quiere escuchar Y se está acercando el final Don, don, don it as he done All bad man, if we don't have fun Everybody can test when Jesus come Book up life or you will get born Armageddon, the baccal is one It's a lost that thing, a revelation